Música Los niños son el suave despertar del amanecer. A nacer cada día, entrégale lo mejor, paz, amor, alegrías, para que mañana sus días sean como el color de sus sueños. Entonces, nuestro Perú tendrá los más bellos colores de la paz y prosperidad. Música Semillita de hoy, fruto del mañana, si te cultivo con paciencia y amor, serás cosecha de Dios que iluminarán a este opaco mundo. Arriba, mis niños. Música Música Música